Parecía un claro destino de cero, pero ganó Racing y es el único puntero hasta ahora del campeonato. Un pase maestro de Camoranesi, mostrando su credencial de jugador con experiencia, lo dejó solo a Luciano Vieto y el cordobés definió por sobre la salida de Pozo. Un partido del que se esperaba mucho y dio poco. Luchó Bastía, Colón cayó luchando y en silencio, no jugó bien, no repitió la gran actuación con Vélez, Racing. Racing viene de ganar 4 a 0 a San Lorenzo y hoy en un escenario muy difícil logró ganar un partido muy complicado 1 a 0 con gol de Vieto en el marco de un muy mal arbitraje de Germán Delfino.